Saludos amigos de Vamos al Punto de Red, mi nombre es Juan Ramón Gómez y en el día de hoy tenemos una figura, señores, que para mí es uno de los mejores a nivel de influencia en las redes sociales, YouTube y principalmente Instagram. Muchos de ustedes lo conocen como DJ Topo, pero hoy vamos a conocer la cara de Arismán Nismayón. Bienvenido. Bueno, un placer de invitarme a esta entrevista. Creo que el país necesita entrevistas así como la tuya, formal, fuera de Checha, porque a la gente conozca más de uno. Sí, eso es interesante y justamente eso. Quiero saber, pero me gustaría que nuestros seguidores sepan de dónde viene DJ Topo. Guachupita, mi barrio. Me he mudado de ahí y siempre digo, yo soy de Guachupita, porque siempre hay gente que cuando cambia de posición que se mudan para otro lado. Si se van para el Naco, yo soy del Naco, no, yo soy de Guachupita. Ese es mi barrio, el cual amo. Y todas mis actividades están centradas en ese barrio. Porque ahí nací, ahí crecí. El 80% de mis amistades, lamentablemente, no cogí en el camino mío. Pero nosotros siempre seguimos sirviendo el barrio, porque uno tiene que tener una representación. ¿De dónde tú eres, DJ Topo? De República Dominicana. Represento Guachupita con honor. Con honor. Bien, ¿y cómo un joven de Guachupita incursiona en la música? ¿Y de dónde sale el nombre de DJ Topo? Porque hasta donde tengo entendido, nunca lo he visto de yo que ando. Es una historia de infancia, cuando uno hacía coro. Antes, antes era por coro. Si tú andabas con un gordito, y el gordito era famoso, a ti te ponen el coro de los gorditos. No, eso es de los gorditos. Yo andaba con un DJ llamado DJ Boyo, el cual siempre estaba conmigo a mi lado. Y él era el que le yoqueaba. Como yo le hacía coro en los parties, yo me puse DJ Topo. Y ahí se quedó DJ Topo, pero DJ Topo llegó a hacer party. Hacía fiestas. Lo único que en mi familia, yo no me gobernaba. En antes de los parties, tú tenías que llegar tarde a tu casa. Yo a las nueve de la noche tenía que estar en mi casa acostado. Que me imagino que a las nueve era que los parties se comenzaban. Ahí era que se empezaba. Cuando era matinee yo podía estar, pero cuando era de noche no podía estar, lamentablemente. Cuando eso no había horario en la discoteca y no había la maldad. Después llegó la maldad, por eso fue porque lo dejé. Esa es la historia. Y yo no pude dedicarme tiempo completo a ser DJ. Pero sí hacía party en una discoteca, le decían el calón 32, que cerraba temprano. Como a las doce de la noche y estaba una esquina de mi casa. Ahí sí yo podía actuar. Pero después yo vi que nací en la banda de los collares. Una banda que hicieron, que una vez me dijeron una pistola guardada. Yo dije, no, esto no es para mí. Ahí yo dejé ya lo que es los parties. Seguí en el canto que yo cantaba. Por ahí me nació mi primera hija, Erika, la topita. Y ahí yo decido trabajar. Y me retiro de todo porque la música no daba dinero. Había que pagar para tú cantar. Tú tenías que pagar un DJ, comprar una cerveza para que él te deje cantar. Así eran. Así eran antes. Entonces yo lo que hice inteligentemente, me buscó un trabajo que apareció como mensajero de una compañía de cable. Ok. Y ahí seguí siendo DJ Topo, pero retirado de lo que era el coro de DJ Boy. Yo seguí con su carrera y seguí con la mía. Cobrador de cable. Cobrador de cable. Manteniendo a mi hija al paso. Después en el canal, en la compañía de cable, donde yo trabajaba, pusieron un canal 10. local, un canal. Y yo vía, cuando yo llegaba a mi casa, me ponía sudado a mirar el canal. Yo, bro, acá por ahí ponen muchos videos boricuas. Ponían. Yo puedo hablar con ellos y tratar de meter videos dominicanos. Ahí que yo empiezo a buscar videos y llevándole el máster del canal. Ahí me llega la idea de poner un programa de televisión. Sin nada. Sin nada. Me dice el dueño de la compañía de cable que si yo tengo que pagar eso, que eso cuesta como unos 6 mil pesos. En aquel entonces mensual era. Y yo cobraba, eran como 5 mil mensuales. Y le dije, pero, ¿me agarran el sueldo? Me daban 2 mil pesos por el motor. La idea que yo cobraba, bueno, hicimos una prueba. El programa salió un día, un día 5 de diciembre, creo que fue, del 2005. Le pusimos la hora de DJ Boyo, que era mi compañero, el que estaba actualizado. Ok. Que él era el que estaba en la discoteca todavía. Con él se podía conseguir anuncios. Conmigo no, yo estoy desactivado de la música. Usted está quitado de la calle. Exactamente. Empezamos el espacio, muchachos. Hablando todito malísimo, tú sabes. Habla todavía uno mal. Y la vaina se nos dio a más. Durísimo. Pero los comerciales no entraban por via de DJ Boyo. Porque DJ Boyo es siempre una checha. ¿Qué yo hice? Yo era el cobrador de cable. A todos los... La gente que debían dinero al telecable, que tenían negocio. Ellas tenían dos millones. Bueno, me ponían un centillito, o yo le mandaba a contar el cable. Ahí yo... A ese nivel. Como di anuncio, que ya... Oye. Nosotros vamos pues ya, mensual, 300 pesos. Prometí que era 300 pesos mensual. Ok. Yo metí como... Mucho centillo. Todo el mundo tiene que anunciarte conmigo para estar frío con el cobrador. Claro. Si yo le mandaba... Ahí el programa empezó a faturar. ¿Tú entiendes? Empezó a faturar, empezó a faturar. Centillo, centillo arriba. En día, no tenemos... La tecnología de ella graba un video. Porque no tenemos la cámara. Entonces, esos centillos se borraban de una vez. Había que hacerlo todos los días, el mismo corredero. Malecrito. Wow. Cerveza malecrita. Un nombre, todo. Bueno, pero la vaina se pegó. Y ahí fue que nació el verdadero apoyo urbano, donde su primera televisión la hizo con nosotros. Secreto, el famoso biberón. La hizo el Chi. La hizo Mitterman Yao. Una de sus primeras televisión, The Toxic Crow. La primera televisión también del Alfa. Primera televisión del mayor clásico. Y un sinnúmero de artistas que pasaron por nuestra mano con el programa La Hora de DJ Boyo. Primera etapa. Segunda etapa, La Hora de DJ Topo. Apoyo urbano. Después de ahí, nos fuimos para el Canal 35, que eso pagaba 18 mil pesos mensual. Yo me metí en eso. Hice un lío. Eso era un atraso. A cada rato me van a sacar de la... Y yo haciendo lío, haciendo lío, haciendo lío, haciendo lío. Impotecamos una casa de mi mamá una vez. ¿Cómo? Así mismo, muchachos. Y la vaina se dio a más. Apoyamos a mucha gente, ahora que son multimillonarios, gente que han hecho su nombre. Pero cuando ellos vayan a hablar de su inicio, aunque no quieran, tienen que decir, DJ Topo aportó a mi carrera, mi primera televisión. Hoy en día, esos artistas que pasaron por su mano, primera televisión, ¿son agradecidos? Tú sabías que los artistas urbanos borran hasta con su madre. ¿Tú entiendes? Hay algunos que agradecen, envían un micrófono en concierto. Fulano es tal que está ahí, mío, desde mi inicio. ¿Tú entiendes? Pero cuando un artista te agradece a ti, cuando tú subes un TV, te da un reposo y te da la gracia. Mi primera televisión, gracias a fulano, ningún artista ha hecho eso. De todos los artistas que pasaron por nosotros. Hay artistas como Secretos, a veces no la dan. Vía un concierto, cuando no ven, nos dedican un par de palabras. Pero nosotros no nos sentiríamos mejor si cuando nosotros subimos un TVT, quizás le da vergüenza. Porque su flow, creo que no debería darle vergüenza. Yo digo que yo era cobrador de cable. Yo digo que yo cogí ojo y de todo. Esas son mis vainas que yo estaba buscando un porvenir. Gracias a Dios, ahora no lo necesito. Yo no me avergüenzo de eso. Pero lamentablemente, hay artistas que se avergüenza poner un post desde su inicio en su página para que la gente vea el progreso. Para que vea el progreso. Nosotros tenemos artistas que cuando tú ves subido te dicen, wow, Dios mío. Gente que te decían, no me grabe los tenis porque son de ule. ¿Entendiste? Que te lo decían así, me mito. Ahora le da vergüenza. Por eso yo digo que no agradecen todavía. Porque qué agradecido. Suben sus redes sociales y dan las gracias al público. Gracias a Fulano de Tal por estar ahí en mi inicio. Gracias, mi hermano. Págame. Ok. En ese sentido entonces, ¿cómo nace entonces que ahí es el tip del asunto y me gustaría saber, entender? Una persona que intenta apoyar un género que de por sí no se apoya ni siquiera entre ellos mismos. Pero, ¿cómo nace de ahí entonces la Fundación Somos Topo Point? Es un proceso. La Fundación Somos Topo Point. Nosotros hacíamos un evento que lo hacemos todos todos los, el último domingo de enero nosotros hacemos un evento llamado Un Juguete para mi Barrio. Era, era un playacán. Empezamos con eso. Después en el segundo año hicimos Un Juguete para mi Barrio donde pedíamos reyes y lo daban. Entonces, ese evento siempre a mí se me da más. Gracias a Dios. Y yo dije, pero ven acá. Pero hay gente que me pide ayuda y yo le ayudo. Pero, yo puedo crear una fundación, pero una fundación que se dedica a ayudar de todas las clases, tanto artística como es. Un primo mío que es un delincuente retirado, que es la pura verdad, no puede decir que no. Él tiene una fundación que le quita ficha a los delincuentes. Ok. Él tiene una fundación. Yo hablé con él, me dijo, primo, yo le hago esa fundación. Yo, dudó. Dame tres mil, toma, empezó, impuesto, mire, ya está registrando. ¿Qué más falta? Hay que registrarla en tal sitio, en industria y comercio. Ahí. La idea es porque duramos como un año y pico, hace dos o dos años. Falta el decreto, el decreto nunca le va a salir y ya yo estaba desencantado. Bueno, aprobada el decreto, tenemos la fundación delegada y todo. Ahí yo buscó un local para hacer la fundación. Ahí yo cogí la fundación en lleno, en lleno, puse, ¿sabes la ayuda que yo daba? De mi bolsillo. Ya yo también una vaina que no queda de ir más mensajes, no, 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 yo hice esto con un propósito de hacer un evento, un juguete para mi barrio al nombre de la fundación. Si hay un artista que tiene un problema, nosotros lo resolvemos. Si hay una persona que tiene un problema, yo vi al artista, hago, las artistas cooperan conmigo y yo dije, pero ven acá, un juguete para mi barrio, una mochila para mi barrio, ¿verdad? Ahora estamos en carpeta, un regalo para mamá, un regalo para papá, una cena para mi barrio. Entonces esa es la idea de la fundación Somos Topo Point, hacer el evento cada un mes o dos meses, no contar con políticos, que lamentablemente cuando hay campaña hay que te aportan a la causa. Si usted debe la mochila para mi barrio, todavía nosotros no hemos hablado con ningún político, porque no creemos y ya estamos en campaña, yo sé que ellos van a cooperar si uno le pide. Y no se acercan, no se acercan políticos. No, pero se van a acercar, entonces ya estamos en campaña. Sí, ellos van a obtener un negocio con nuestra página y cuando viene a ver un político te regala cuatro mochiles y quiere que tú le des promoción por dos años, ¿te entiendes? Hemos tenido experiencia en eso ya, en el pasado. Entonces nosotros preferimos hacer ayuda con los managers, los artistas, las empresas, que ese es el mundo que nosotros llevamos y el político que quiera, estamos abiertos que quiera cooperar, pero cooperar de corazón, no por un intercambio. Dice que toma, que te ayude, te di 20 mil para la fundación, súbeme ese video dándotelo y apóyame, por ahí no, porque creemos ya que no están usando. Entonces la fundación es una realidad, Yolanda Guzmán en esquina Federico Velázquez, ahí mismo nosotros tenemos un canal, porque nosotros sabemos toda la lucha que cogimos con nuestro programa La Hora y Digestos para Apoyo Urbano, cada rato fuera del aire. Entonces yo me dije, cuando yo vuelva a la televisión, yo tengo que volver con mi propia plataforma, porque yo hice mi plataforma, porque fui, me atropellaron una emisora de la capital y me sacaron porque hice un rating, ya no querían mi cuarto, lo que querían el horario, no sé qué era, me sacaron. Ahí fue que yo me dediqué a mis redes sociales, a mi familia Topo Point y hoy contamos con más de medio millón de seguidores, gracias al señor, y bloqueamos 200 diarios. 200 personas diarias. Sí, 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 yo tengo demasiada gente bloqueada, es duro, pero yo sé de lo que digo, que si tú no me aportas nada en mi página que yo te tengo para que tú me critiques, ustedes ven, si yo subo algo de la fundación, hay gente que dice, si salgo bebiendo, ahí lo corto de la fundación. Ahí voy. Que eso a mí me dolió mucho, pero después, yo mismo me aconsejé, porque tú eres quien te tiene que aconsejar, tú no te vas a llevar de los haters, los cuales no aportan nada a la causa y siempre están pendientes para hacer sentir mal a la persona. Yo soy un tipo que siempre he bebido, yo no gasto dinero en bebida, todo lo mío es intercambio desde mi ropa. Lo único que no intercambio ahora mismo es la comida, pero la cena intercambio porque tengo restaurant por todos lados, no tengo un supermercado. Entonces, cuando yo veo gente así hablando negativo, yo, el único que tiene una fundación que publica todo lo que le entra soy yo. Usted puso 500 pesos, yo cobro 3 mil y 5 mil pesos por un post. Oye, qué inteligencia, tú me das mil mil pesos y yo pongo, gracias a fulano de tal, he tenido problemas con gente que no quieren que yo haga eso. Y yo le digo, pero si usted que recibe una ayuda y usted no lo publica, ¿cómo usted se da cuenta que eso va a llegar a donde usted está dando el aporte? Yo me lo publico con ellos los bolsillos, fulano de posito y quién sabe, pero si yo lo publico, yo le doy la oportunidad a los que no creen en mí que averiguen en qué yo gasté ese dinero. Por eso yo lo hago de corazón. Puede ser 300 pesos lo publico. Hay gente que me ha dicho, a tu nombre le pongo. Gracias a Andrés Marquez, José Claudio de New Jersey que mandó esto y le cambió el nombre. Pues mire, yo subí la publicación al nombre de otra gente. Lo que tú eres serio, va a dar con ese dinero y no hay prueba. Eso nada más lo sabemos tú y yo que tú dices. Muy bien. Y gracias a Dios nosotros ya tenemos 1.200, 300 mochilas ya listas. La mascota nos la entregan hoy o mañana la factura de 84 mil pesos. 3.000 macotas porque cada mochila lleva 3 macotas. Cada mochila. Tenemos gente que nos ha llevado a la fundación mochila ya completa con su mascota y todo y la vamos a dar porque lo hicieron con amor. Nosotros la mochila la mandamos a confesionar todas las mochilas costaban 300 pesos entre 3 y medio. ¿Por qué la confección? Sí, te voy a decir por qué la confesión. La confesión es nosotros en un juguete para mi barrio hemos tenido problemas que no hemos dado cuenta de que hay gente que venden los juguetes más para adelante. Tú sabes que hay gente pobre. Había un niño que yo le di una bicicleta y después de ahí fue que yo me puse moca que lo veo a la semana y digo ¿y la bicicleta? Mi mamá me la vendió. ¿Tú entiendes? Dice que porque yo llegaba tarde. A veces es un agarre entonces nosotros damos bicicleta y el juguete me agarre. Entonces yo dije lo de la mochila puede pasar lo mismo. Hay gente que ya tiene sutiles colares y van y cogen pero para vender más para adelante. ¿Cómo tú no puedes vender algo más para adelante? Algo que tenga un logo de algo que es gratis. Cuando tú le pones algo prohibido a su venta es difícil que una gente lo venda porque dice prohibida su venta. Dame una gente que esté rápido. La gente puede decir bien que tú vas 100 pesos por eso está bien pero que el hombre la persona quiera dar 100 pesos pero no es que un agente la funda política la venden. La funda política pues yo soy de barrio yo he visto van a dar funda viene un tipo en un motoconcho monta 10 gente y le paga a esa persona tanto y coge 5 fundas y se gana un dineral porque la vende hasta la fía la rifa el señor entonces yo lo que le pongo es mi logo de mi fundación y el logo de la persona que más ha aportado a esta causa que es Pina Record que mandó 5 mil dólares Pina Record quillado conmigo no me le ponga mi logo yo lo tengo que poner el logo para que usted se sienta agradecido del trabajo que vía y para que le llegue una mochila a ver ese logo sepa que esa mochila tuvo un agente que dio una parte grande que fue usted lo llegué a convencer y otro día yo hago una actividad él aporta como a gusto porque él está mirando lo que se ha dado tú entiendes oye no pues si tú me das un dinero la que tiene el logo la mandamos hacia nosotros hay más de 300 mochilas que han entrado si hay otro como hay tigre que roba no manda a cenar y la misma que le entra por atrás esa misma la dice Pina di la mochila la vio el video ah si no las que dicen Pina Record son las que hicimos con el dinero que tú mandaste eso te va a tener seriedad todas las que entraron por fuera son mochilas que las vamos de ese mismo día porque entraron por fuera muy bien porque lamentablemente hay demasiada corrupción en este país y todo aquel que reciba una ayuda y no la publica es porque un ladrón o tiene planes de quedarse con el dinero yo publico hasta dos pesos que me den malas experiencias con la fundación una mala experiencia que usted se haya arrepentido de ayudar a alguien o algo por el estilo un mal comentario un mal comentario mi mala experiencia a veces yo quiero dejar esto por eso no me gusta la política cuatro ofertas políticas no la ha citado ninguna cuatro ofertas políticas cuatro de los principales partidos no la ha citado ¿cómo qué? regidor otro diputado que tú vas a ganar yo no creo en eso yo creo que el que quiera aportar a su barrio no tiene que ser político yo tengo una fuente unas redes sociales ahí que yo pongo ahora mismo o estas personas necesitan y eso a gente de buen corazón lo van a dar de una vez ¿por qué yo tengo que ir a la política? si me metí a la política el barrio quizá me va a odiar porque si me voy por un partido donde un barrio no te dé acuerdo ya están inconformes conmigo porque soy perredeísta ahora el perredeísta era ahora también que iba ese muchacho o sea es mejor no tener compromiso con ningún partido político nadie sabe de aquí a mañana yo puedo hacerte un cargo pero por ahora no creo que es mejor ayuda el barrio como yo lo estoy haciendo hacer apórtenme para hacer esta ayuda todo el mundo me aporta me puedo ayudar un perredeísta un perredeísta yo no perteneco a nadie independiente además yo vivo de promo automáticamente yo tengo un partido ya yo no le puedo vender promo a otro partido porque estoy en contra del partido que yo voy o sea eso es algo que no tiene sentido hay que ser amigo de todo el mundo y decirle la verdad cuando una gente comete un error hay algo que a mí me gustaría nosotros regularmente hacemos tres preguntas picantes en este caso no la voy a hacer picante sino a modo de curiosidad para que las personas que nos ven puedan entender cierto tipo de cosas que tal vez nosotros no dominamos primer punto un buen amigo suyo Santiago Matías comienza a circuncionar en la política vimos como usted con lágrimas en los ojos de corazón le dijo que trate de retirarse de eso porque la política es sucia usted mantiene esa posición claro claro él le está diciendo muy bien en YouTube ¿a qué tiene que meterse de qué hacer diputado si él está viajando a Estados Unidos está viajando a Europa cuando él quiere tiene lo que quiera ¿a qué? ¿a servirle a qué? ¿a servirle a qué? si él quiere servirle a su barrio lo puede hacer sin ser político yo lo estoy haciendo y no soy político eso es un atraso eso es buscarse el problema porque ya los políticos que no tienen seguidores en redes sociales pero sí saben de política saben cómo comprar el voto saben cómo llenar tres calles lo que yo he dicho nosotros no sabemos cómo llenar tres calles ellos saben que para llenar tres calles hay que buscar 10 guaguas cada quien 200 para montarse ahí ellos tienen un presupuesto para llenar tres calles nosotros la podemos llenar había un concierto pero no es lo mismo ya el pueblo la mayoría de ese pueblo está acostumbrado a que le paguen para ir a un sitio ellos saben hacer política es un error si me preguntara mentira diputado digo la va a amajar es un error metese a la política mejor coopera con un político fírmame un acuerdo me tiene que poner agua el barrio mío que te voy a apoyar fírmame aquí ven si tú llegas y es mejor pero claro vamos a apoyar a fulano un arroz de prensa porque nos va a hacer la calle si no cumple le hacemos un lío y votamos por otro hasta que alguien no cumpla normal pero es un error metese a la política porque lo que es político tiene que hablar mentira en contra de todo porque hay cosas que tú no las puedes hacer y tienes que decir a la gente que tú lo vas a hacer en contra de tu voluntad para poder conseguir ese voto contra que difícil actualmente hay una situación muy delicada en Puerto Rico todo el mundo se ha alzado en contra del gobernador luminarias de la música urbana como es el caso de Bad Bunny como es el caso de Residente Calle 13 se han visto como punteras de la revolución aquí en Santo Domingo casos como Odebrecht y otros casos de corrupción son sonoros a nivel nacional e internacional pero no he visto el primer artista urbano que se sume a esa causa ¿por qué usted cree que esto no pasa aquí? Fácil y sencillo los artistas están atrás de su dinero los artistas que nos representan los que están atrás de su dinero tú sabes que el gobierno ahora ya bueno es un secreto que hay que usar los urbanos para la campaña nadie quiere estar caliente y menos con un gobierno que es el que garantiza que tú en diciembre toques 300 fiestas para nadie es un secreto que vamos a la par a ser un millonario gracias al gobierno dominicano que le da en diciembre todas las fiestas que él quiera para que apoye su candidatura moza la para ¿de quién es amigo? de Danilo Medina personal moza la para por más que quiera no va a sumar los comentarios en otro gobierno pero ojo el que ve lo que está haciendo moza tiene que estar tranquilito ahí para poder picar entonces los gobiernos cada vez que hay campaña ¿a quiénes buscan? los artistas que están pegados les pagan los pares como ellos quieran porque esos cuartos salen del Estado no es de su bolsillo fulano 100 tarimas a 500 mil pesos 300 mil pesos tómalo entonces tú te vas a poner a hablar de imparate atrás de nada ahora eso lo hacen los artistas que no le duele su patria no le duele su país por eso yo te digo a ti yo a mí yo he tenido oferta para animar tarima y yo le digo no quiero que se quillen conmigo porque yo cuando veo una cosa y la gente me pregunta yo si creo que algo está mal yo lo digo yo he hablado en mi página en contra de Leonel he hablado en mi página en contra de Danilo he hablado en mi página en contra de Hipólito he digamos la pregunta que me digan ¿qué usted cree del gobierno? si me hacen una pregunta así yo creo que está mal yo voy a decir que está mal por eso no creo tener compromiso el que me quiera ayudar a mí me quiera dar animación yo la cojo pero sin ningún compromiso ¿y no ha recibido usted amenaza a su vida? siempre he recibido amenaza de que inicié este proceso por eso es lo que digo yo creo en el destino si tu destino está escrito papá Dios no lo va a borrar porque tu destino dice que usted va a morir avaliado bajando una calle ahí que usted va a morir sea rico millonario tenga usted puede tener mil guarda de espalda cuando usted le van a dar le van a dar como quiera entonces yo no le paro a la amenaza por eso que yo bebo gozo mi vida para el día que el destino mío se me cumple me diga usted muere en noviembre del 2020 ahí que yo voy a morir sea como sea muy bien algo y para finalizar algo que todavía le falta a una persona como usted Arimendi Mayón una persona que empezó en un barrio pobre de la capital luego pasó a ser mensajero se fue varias veces en Yola vino aquí al país no yo nunca llegué nunca llegó siempre me quedé me engañaba me engañaba le daban una vuelta como un niño como un niño bueno hace todo ese periplo ese proceso entonces llega se queda aquí en el país y comienza a trabajar fuera del mundo urbano bueno luego comienza a impulsar apoyo urbano y todo eso hoy en día puedo decir a boca llena y me imagino que usted lo dice también que está en su mejor momento podría decirlo que sí entonces ahora en esta etapa de su vida que falta a los seguidores suyos que le falta ver de DJ Top porque todavía tiene usted en su mente darle o brindarle a su fanaticada lo único que a mí me gustaría no que me falte porque yo me siento bien como estoy porque no pienso en la palabra ambición yo soy un tigre que yo me conformo con lo que me entra en el día si yo paturé en mi página 20 ayer y hoy me entran mil yo sigo siendo siendo el hombre más feliz del mundo yo no estoy atento a mis hijos no falta nada ni a mi madre que todos mis gastos yo lo cumpla y que yo pueda ayudar a quien me pide ayuda yo me siento feliz yo no apiero a tener una riqueza no apiero a ser fulano de tal por tu fruto te conoceré yo lo que quiero que todos mis seguidores y toda mi familia se sientan orgullosos de mí no apiero a ser millonario yo no apiero a tener un pejado con piscina yo apiero a lo que yo pueda con mi presupuesto yo en esta altura de juego yo no tengo un apartamento propio no tengo una casa propia porque el ahorro que tenía lo invertí en un canal de televisión llamado Somotopo en Canal 42 full todo mi dinero lo invertí ahí porque yo soy un tipo que creo en los proyectos yo soy un tigre que no soy como estos tigres que tienen un proyecto y quieren buscar una gente para meterlo en medio para invertirlo y yo no lo invierto y yo no yo soy tigre improvisado sé que he invertido 200 mil pesos yo lo invierto y me quedo la cuenta en cero pero Dios me da la facilidad de que esa cuenta mía que esté en cero en la semana vuelve con la misma cantidad de dinero o sea yo no soy un tigre que dice que hay que guardar harina para mayo hay que guardar harina para mayo los borrachones lo que se ve en el dinero mi dinero está invertido yo creo que todo lo que yo tengo yo puedo caer en hoy ahora mismo y yo si me pongo a vender todo yo vuelvo a tener 3 o 4 o 5 millones de pesos porque yo tengo muchas cosas yo soy un tipo que entro en todas entro en toda clase de negocios que no sean malos ni negativos tú estás vendiendo un carro vamos a comprártelo entrepago y lo parqueo ahí yo tengo una limusina que no uso y me controlo 3 4 no es verdad tengo como 3 carros yo soy un tipo así que compro y lo tiro la idea es invertir y no olvidar no olvidar lo que lo que a ti te gusta no cambiar porque hay gente que tiene fama yo sé que uso mi whatsapp yo sé que respondo mi fa yo ando con un con un chofer él no se sabe ni mi clave de mi celular nada más porque coge llamada no puede negociar soy yo que lo hago porque yo me gusta tener contacto con mi gente yo no me creo eso de que yo soy famoso que voy a cambiar la voz porque eso se ve feo es embuste y mentira del diablo yo no estoy representado por nadie mis representantes soy yo mientras tanto hay veces que me llaman y me excusan que me salen de la pregunta hay veces que a mi me llaman no tranquilo y me ofenden y yo cuando termina yo lo convenzo y digo ya que ganaste en ofenderme tú crees que llama a la API para que tú lo ofendes llame a la tienda que tú quieras por eso que ustedes lo geren hace que la gente busque otra gente que maneje su teléfono porque mira que lindo tú me ofendiste a mi tú crees que tú ganaste un millón con eso yo ganaste un millón porque ahora yo te voy a bloquear de whatsapp y va a tener la oportunidad de no hablar conmigo si llamaste otro número me ofende de no volver y te bloqueo pero recuerda que cometiste un error político líder pero espera no se me quille yo en mi church yo en mi church ahora cuando ven la verdad tú entiendes pero ven el tipo demasiado bacano el equipo de la llamada porque hay que ofenderlo porque hay que decirle de todo sin saber si ese tipo es un bacano que le contesta a todo el mundo ahí veces me llaman gente a las 3 de la mañana y digo Álvaro a las 3 de la mañana a las 3 llamándome tiene que ser algo muy importante un aporte para la fundación que tú no tienes tiempo de hacer y así sucesivamente la gente dice no tú loco usted es real usted es el mismo que yo en youtube usted no cambia nada porque hay gente que tiene dos personajes yo soy el mismo usted el director de la fundación es el mismo desde el Perú y de todos lados nunca voy a cambiar mi vida pase así con la misma pobreza pobreza si llego a tener dinero suficiente con Dios adelante siempre y cuando me lo gane como me gusta ganarlo seguiré siendo el mismo no voy a cambiar hay gente que me aconsejaban antes que tengo que cambiar una vez recibí una oferta de telemicron y querían sacarme del aire por 6 meses y yo dije no 6 meses no para que tú hagas un estudio y yo si ustedes me llegaron a mí es por mi talento para que yo tengo que estudiar locución en esta altura de juego va a seguir va a venir que es muy buena noche sean todos bienvenidos va a ese día ahí que yo tengo mi flow es natural señores hemos conversado con Arismendi Mañón no es que a mí se me dificulta decirle DJ a mí me gusta Arismendi Mañón Arismendi Mañón y esa es la parte que yo quería mostrar solo los ladrones los que tienen problemas no les gusta que lo llamen ni por su apodo ni por su nombre porque se ponen moca ha sido un placer sinceramente conversar con usted aquí obviamente humildemente humildemente el espacio está a su disposición ¿cuándo se entregan las mochilas? el día 4 domingo 4 domingo 4 Cruz Renacer de Huachupita bien era a las 2 y pico de la tarde que le ven a hacer ahora lo voy a poner para la mañana ok ya estamos analizando para darle jodos a los niños siempre yo caigo en un evento y doy pizza pero la otra vez un presupuesto muy grande y me quedé entonces lo estoy haciendo por parte ok ya estamos cumpliendo ahora vamos buscando hay una gente por intercambio que me va a dar 250 jodos y yo lo acepto yo tengo otro intercambio para mochila también ya no importa eso es para la fundación exacto y es para el bien de la comunidad y hay gente que aporta dinero yo aporto intercambio con mi página y la experiencia que tengo y mi dedicación de que la cosa salga correcta que el que dio dos pesos esos dos pesos lleguen a los niños no para el bolsillo un verdadero placer estaremos en la hay que estar ahí en eso si está invitado y a mi familia le hago esto público tienen que comprenderme lamentablemente yo no quiero que pase con lo que pasa con las otras gente mi familia los niños de mi familia son igualitos todos nos vemos allá día 4 hay mochila para nadie por fuera por fuera todo entregado en público a coger su fila eso a mi me lo dan para todos los niños y los niños que son de mi familia tienen que coger su lucha como lo coge otro por eso que la corrupción aquí así somos familia no usted tiene que coger su tique si es tique o coger su lucha excelente bueno señores eso es él es Arizmendi Mañón DJ Topo ha sido un placer señores nos vemos en una próxima entrega de Vamos al Punto RD chau chau dale balitique